Bien, un poquito más complicadas por la tarde, obviamente, los guiners no, a pesar de que estaban bien, no están igual que por la mañana, un poquito más lentos, por eso ayer, sobre todo del 10 al 18, los guiners estaban muy rápidos, por la mañana, esta tarde no estaban tan rápidos y iba con la idea de que lo estaban y desafortunadamente pues un par de pads que he dejado bastante cortos, pads que normalmente son muy rápidos, pero bien, estaba un poquito más complicado hoy, un poquito más de viento y las banderas también un poquito más complicadas, difícil de dejarla cerca, pero bueno, al fin hemos peleado todo lo que hemos podido y hacer el par nunca es malo en este campo. Te exige mucho más cuando las calles empiezan a ponerse un poquito más duritas como hoy, los guiners todavía estaban blandos, pero bueno, los golpes de salida tenían que ser muy precisos para aguantar las calles y bueno, pues si no conseguías hacer eso, luego se complicaban los tiros a green, pero bueno, no he jugado todo lo bien que jugó ayer, pero bueno, hemos peleado duro y al final, bueno, pues hemos conseguido hacer el par. Normalmente sí, Valderrama, como he dicho antes, se exige muchísimo y bueno, pues con un poquito de viento que ha hecho hoy y tal, sí, sin ninguna duda se pueden hacer tres, cuatro bajo par, pero tiene que salir todo muy bien como salió ayer, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente no ha salido todo tan rodado y bueno, pues hemos peleado para intentar hacer el mejor resultado posible. No, en absoluto, yo creo que no depende de si es Valderrama o cualquier otro campo, depende de, como ya he dicho antes, hablamos el miércoles, el trabajo que estamos haciendo y bueno, pues una de las claves es eso, ¿no? El seguir, el seguir peleando, el ser mucho más paciente, el seguir poniéndome pruebas e intentar superarlas y bueno, pues hoy ha sido un día complicado, pero bueno, lo hemos pasado bien.